Tantas vueltas Mi mano, tu mano, el hippie reposando, acá no hay que parar Envolución, me me se me lece y no paro de girar Envolución, me me se me lece y no paro de girar Bolsonera vacía, la esmeralda perdida Insaciable, bienestar, rosca con roca Envolución, me me se me lece y no paro de girar Envolución, me me se me lece y no paro de girar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Envolución, me me se me lece y no paro de girar Ah, 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 ah Envolución, me me se me lece y no paro de girar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah